¿Están en comunicación con la mamá de alguien o no? No, no gracias a Dios, porque ella siempre nos apoyó, pero creo que la situación fue muy fea, como hubo mucha controversia, mucha gente, mucha familia se... No quiero así como que se derrotó, pero yo siento que yo prefiero que ella esté con el hijo a quien, por apoyarme a mí, el hijo se aleje de ella. Entonces, no sé, ella y yo estamos en paz, no hay un conflicto. Yo hace unos años, después de que pasó la controversia y el escándalo, yo le mandé y le pedí disculpas y le pedí un perdón por todo como la situación sucedió y gracias a Dios me perdonó, entonces desde ahí no hemos tenido contacto porque entendemos que la situación es triste y le deseo el bien tanto a ella como a él.